Reductos de los caballeros templarios desataron la violencia la madrugada de este martes en Apaxingán, Michoacán. Todo ocurrió en las cercanías del rancho Ananaki, conocido también como La Fortaleza, donde policías estatales habían decomisado un trailer y una camioneta pick-up y los trasladaban hacia la cabecera municipal de Apaxingán. En un momento determinado fueron atacados por sicarios quienes prendieron fuego al tractocamión y a la camioneta, iniciando así un intercambio de balazos que dejó como saldo tres policías estatales muertos y cuatro sicarios también abatidos. De inmediato se movilizaron refuerzos de la Policía Federal que acudieron a respaldar a los estatales en tanto que cuerpos de auxilio llevaban siete policías heridos a hospitales de Apaxingán. La zona fue resguardada de inmediato con un operativo en el rancho que fue propiedad del extinto Nazario Moreno El Chayo, fundador de los caballeros templarios. Los sicarios que participaron en la refriega se retiraron por veredas y cuevas en el cerro para evadir la búsqueda que realizan militares y federales para dar con todos los integrantes del grupo agresor que dejó abandonados los cuerpos de los sicarios que murieron en la balacera. Para Coasar TV, Sandra Saenz.